¿Qué es la naturalización de la actividad excesiva en materia de trabajo infantil? Por supuesto que no solamente los hornos de ladrillo, se da en la zona rural y especialmente en la zona urbana en lo que tiene que ver con las actividades para el mercado, el autoconsumo y las actividades domésticas intensas. Este es un flagelo que impacta decisivamente en la educación, a pesar de que nuestro país tiene índices muy altos de escolaridad, ese pequeño índice de inasistencia a las escuelas, de tardanza, etc., implica y tiene decididamente una incidencia muy fuerte en la educación de los chicos. Por supuesto, los índices, como usted decía, han disminuido desde la última medición que se hizo en el 2004. La encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes que se realizó en el 2017 y actualizado este año, ha dado una baja, una merma, pero no deja de ser preocupante porque los datos son verdaderamente impactantes. impactantes, atentos a cómo influye en el crecimiento y en el futuro de nuestros chicos el trabajo infantil. En la región de Cuyo tenemos aproximadamente, según esta medición, un 8,7% de los chicos de entre 5 y 15 años que realizan labores. Dentro de estos tres parámetros, autoconsumo, bienes y servicios para el mercado y actividades domésticas intensas. Y por supuesto que a nivel nacional oscila en el 10%, teniendo en cuenta que en las provincias del norte es donde mayormente se dan los índices más graves. ¿Y cómo se lo ataca el trabajo infantil? Bueno, en primer lugar es tratar de concientizar sobre los efectos nocivos que tiene el trabajo infantil. Desnaturalizar, por supuesto, y bueno, como se trata ni más ni menos que de una conciencia cultural de que falsamente los chicos tienen que trabajar para que sean buenos adultos en el futuro, es totalmente contrario a eso. Entonces la desnaturalización del trabajo infantil es una de las metas que tienen que tener los gobiernos en el futuro.